Tu que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tu que esta noche, no puedes, dejar de recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Tu que recuerdas, es a tu madre, o a tu hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche, él te acompañará No vayas solo, por esas calles, queriendo te aturdir Ven con nosotros, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Tu que has vivido, siempre de espaldas, sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos, ven a mi casa por favor Ahora, ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad